Esta canción tiene que sentir Somos dos locos, dos enamorados Vamos dejando amor en cada paso Puedo morirme, abratir tus brazos Quiero quedarme así Toda la noche, bailando contigo Más que a veces por tu alma Al rimo de un solo río Toda la noche, bailando contigo Con verdad, sabes, es fácil Gracias a todos por ver el video Así va en tu corazón, bienvenido Así va en tu corazón, bienvenido ¡Aplausos que estrellan!